Vídeo rápido con tres informaciones del Barcelona. Empezamos por una gran noticia de Lewandowski. La negociación por Robert Lewandowski podría entrar en su fase final más pronto que tarde. El jugador tiene claro desde hace tiempo que quiere salir del Bayern para recalar en el Barcelona y el club bávaro está cada vez más flexible. En estas últimas horas Sky Alemania informó que el Bayern de Múnich ha puesto una cifra para dar su brazo a torcer y aceptar el traspaso y el adiós de su máximo goleador. La cantidad está en 50 millones de euros fijos. Si el Barça ofrece lo que desea el Bayern, Lewandowski ya no volverá a entrenar más con sus compañeros. De hecho, el delantero polaco tiene que volver al trabajo precisamente este martes 12 de julio pues es el día en el que acaba su periodo de vacaciones. El citado medio también indicó que Lewandowski se presentará en las instalaciones del Bayern aún si a su salida le faltan solo unos flecos por definir. Si bien el futbolista espera que todo se acelere, incluso el Bayern de Múnich es el que ya le está metiendo prisa al Barcelona para que la operación se cierre y ambos clubes puedan centrarse en preparar la siguiente temporada. Por tanto, 50 millones es lo que pide el Bayern de Múnich. Si los paga el Barcelona, el polaco será blaurana. Vamos ahora a hablar en este caso de una posible salida del club culé. El guardameta Neto es uno de los integrantes de la famosa rampa de salida en Barcelona. El brasileño busca minutos sobre el verde, no los tendrá con Ter Stegen con la plantilla y tener un rol más protagonista en su próximo destino. Se especula con su llegada al Celta de Vigo. Ahora esta incorporación parece estar más cerca. Ser informó de que los gallegos llegaron recientemente a un acuerdo con el meta para que se incorpore a sus filas, aunque no gastarán dinero en su fichaje. Para ello el arquero necesita la carta de libertad de los culés. El citado medio añadió que los pigueses no quieren pagar por un jugador que queda libre. En verano de 2023, cuando aterrizaría coste cero, ahora tiene la palabra el Barcelona que tendrá que sopesar si aceptar esta condición con tal de liberar fichas. Neto llegó en la temporada 19-20 procedente del Valencia. Hasta ahora ha jugado solo 21 partidos con la camiseta azulgrana. Por tanto, vamos a ver si fructifica la salida de Neto. Vamos ahora a hablar de dos perlas que sigue el Barcelona en el mercado de fichajes para ficharlas de cara a la próxima temporada. Según te dice Sports, el Barcelona va a adquirir una perla argentina que se desenvuelve como lateral izquierdo. Román Gabriel Vega es la joya de Argentinos Juniors que a sus 18 años está cerca de poner rumbo a la ciudad condal para ser nuevo jugador, en este caso, del Barcelona B. Por otro lado, tenemos que la escuadra culé vuelve a la carga por Alberto Moleiro, autor de tres goles y una asistencia en 38 partidos de la temporada pasada para Las Palmas. Cuenta Mundo Deportivo que los azulgrana han vuelto a la carga en las negociaciones por este jugador. Pese a su reciente renovación, con una cláusula de rescisión de 30 millones, los dos clubes negocian un traspaso en condiciones similares a la de Pedri, un 15% sobre la plusvalía de una futura venta, además de otras variables en función de los objetivos que vaya cumpliendo el jugador.